No saben lo que hago el resultado de este proyecto, simplemente utilizando pintura latiza y purpurina color cobre, pude reutilizar frascos y botellas y transformarlos en estas hermosuras. Para pintar frascos, macetas, botellas o tal vez objetos que ya interveniste anteriormente, nada mejor que pintura latiza. Yo uso la marca Eterna, en este caso el color petróleo, pero tenés una gran variedad de colores para elegir. Vas a aplicar dos manos, dejando secar muy bien y así te va a quedar el resultado final. Ahora te presento la purpurina, color cobre de la misma marca. Es un pigmento en polvo que lo vas a mezclar con un poquito de laca o barniz al agua. Y vas a obtener un color con brillo metálico como ningún otro. En este caso yo lo utilicé para pintar los bordes y hacer algunos detalles como si fueran cachaduras metálicas sobre la superficie del frasco. El brillo del color cobre se destaca muchísimo sobre el color petróleo que elegí de base. Para decorar, si te animás, podés pintar unas flores o utilizar un transfer o hacer la técnica de decoupage. Como toque final, la cera de tonalizado suave que le dio ese toque de envejecido vintage que me terminó de enamorar. En este caso una tapa de corcho y en este frasquito utilicé un tirador de cajón de madera que encastró a la perfección. Mirá cómo quedó esta botella, ideal para poner unas flores, ¿no? Cómo disfruto cuando el proceso es simple, pero utilizando bien el color y los materiales podemos lograr resultados tan hermosos. Este proyecto no tiene un nivel de dificultad muy alto, así que es ideal para todo el mundo. Es ideal para vos, animate, dale que yo te ayudo.